Música Imagine usted 63 años despotricando Satanizando, excomulgando Y diciendo que ser rico es malo Que tener dinero es el peor mal que le pueda Acontecer a una sociedad Y si usted no genera riqueza Viene el antónimo de la riqueza que es la pobreza O el sinónimo Si usted no enciende la hoguera el frío lo mata Y si usted no trabaja se muere de hambre Entonces por eso no hay leche en polvo hoy Hoy estaba mirando un video de una iniciativa De unos muchachos en Guantánamo Tienen ellos ahí 61 mil matas de cacao Injertado ya Listo para sembrar Y la meta de ellos es producir 1.600.000 posturas En 10 años Una iniciativa privada Ese es el capitalismo Ya va a haber plantaciones de cacao Y el Estado se lo tendrá que comprar a ellos Porque sus viveros son ineficientes 446 empresas Comenzaron en pérdida Y ellos empezaron a decir Que el 2022 Iba a ser un año de un crecimiento enorme Y siguen manteniendo la obsoleta Y vetusta idea De que la empresa socialista Es el cimiento de la economía nacional Ya te puedes imaginar cuál es el futuro Económico de Cuba En medio de los planes de la soberanía alimentaria Y de erradicar el hambre Y las metas que se propuso La FAO Y las Naciones Unidas Para erradicar la pobreza En 2030 Porque Cuba firmó los documentos Cuba es signatario de las Naciones Unidas Que 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 una de las metas de la ONU Era erradicar para el 2030 La pobreza extrema en el mundo Y hoy la pobreza que hay en Cuba Les mete miedo a ellos mismos Están mirando ahí Una familia de De personas con retraso mental Tuvieron un bebé Un bebé Y viven en la calle Y traen al 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 niñito Al bebito En una caja de Plástica de De la empresa De Combinado Avícola Nacional Del CAN Ya te puedes imaginar Los índices de pobreza En Cuba son Alarmantes Meten miedo a la pobreza Que el 90% De la población cubana Está en pobrecidad total Hoy veía un reportaje De la televisión La gente no desayuna No hay desayuno Te puedes imaginar Lo que es la revolución Socialista Y en los dos meses Del año Y la mitad de Marzo 42.600 cubanos Han solicitado asilo En la frontera Y ellos no dicen nada Lo de ellos Todo está bien Propaganda Y abanderamientos Y coloquios Y talleres Y Evelixeta Milet Sistema informativo De la selección cubana Y mancha A buenísimo ritmo La siembra De cosecha De frío De papas Y Y Humbertico Calladito No dicen nada De la debacle Social Del éxodo masivo No, no Ellos no dicen Calladito Calladito Es como el niño Corrompió el platico Y cuando llega la tarde Se sienta a la mesa Y no dice nada Si no se lo preguntan Él no habla Un desastre total Una sociedad Que tocó fondo Y que Se empeñan En mantener Lo mismo Para lograr Cosas distintas Llevas una Vida entera Moliendo caña En un trapiche Y no da guarapo Pero tú quieres Seguir haciendo guarapo Y lleva 63 años Con ese ensayo Y hay un grupo De muchachos En Guantánamo Tiene 61 mil Matas de cacao En una iniciativa Propia Entre ellos Ahí Y van a ganar 700 y pico mil pesos Y entonces La empresa socialista ¿Por qué no produce Nada? Porque es facilito Cinco matas Para chuchos Tres para chechos Cuatro para chachos Estas maticas Para resolver Cuando viene a ver No hay mata Y es lo que pasa Una brigada De contratistas Cubanos Reparó El El pediátrico De cien fuego Cinco millones De pesos Todo parece Un hospital De allá de Europa De los Estados Unidos De Canadá Es el capitalismo Porque el dueño De la empresa No va a dejar Que roben el cemento Ni los materiales Y no aprenden No aprenden Y siguen con la locura Una pobreza total Un déficit De tres millones De vivienda En el país Es una vergüenza Vivir en una nación Así Y entonces Dicen No Porque queremos Preservar El socialismo Pero Pero si ya Del socialismo No queda nada El cubano Vive en una sociedad Salvaje Eso Lo que hay en Cuba Es un neofascismo Con el capitalismo Industrial Del siglo XIX Aquel capitalismo Explotador Que hizo que nacieran Figuras como Mar Como Angel Como Rosa Luxemburgo Lenin Y todos estos pensadores Que Que se volvieron Comunistas Por la terrible miseria Que el capitalismo Industrial Sometió a la Europa Al siglo De finales del siglo XIX Principio del XX Y al Norteamérica Dieciséis personas Vivían en un cuarto Trabajando Dieciocho horas al día Sin comida Sin sanidad Sin nada Y Cuba Y Cuba está igual Una pena Que los esclavos En Cuba Vivían y comían Mejor Que los cubanos ¿Y qué solución Se fue? ¿Por qué se fue? Es que los castiga Porque se fue Pero si todos Se van a ir Y todos los peloteros Todos los deportistas Se van a ir Deja que se vayan Y que vuelvan Con su dinero Respeta Respeta la integridad ¿Algún cubano Le quita a ustedes Sus hoteles Sus emporios? Ese es el problema Por eso no tienes Leche en polvo Oiga Es una vergüenza Yo le voy a decir Una cosa a usted Voy a hablar Con Raúl Castro Porque Díaz Canela Y no cuenta nada Oiga Raúl Castro Es una vergüenza Lo que ustedes Han hecho con Cuba Fidel Se pasaba La vida entera Despotricando De los ricos Pero gracias A que el padre De ustedes Fue rico Y era rico Ustedes hoy Son lo que son Porque si hubiesen Sido unos haitianos Miserables Como eran casi Todos los miembros De la plantación De tu padre No hubiesen aprendido A leer ni a escribir Entonces el dinero No es malo Lo mejor que hay Es el dinero Por eso hoy El pueblo de Cuba No tiene que desayunar Porque es un pueblo 90% empobrecido Oiga Hay que ser Un sinvergüenza Compay Para venir De un pasado Latifundista De la clase Media alta Como eran ustedes En una finca Donde sobraba Todo Gracias A la libertad Que había En aquella República mala Y al trabajo De tu papá Y de tu mamá Para decir Que ser rico Es malo Es una vergüenza Que tu pueblo No tenga nada Que desayunar Compadre Es una vergüenza Que un padre De familia Culpe Al vecino Del hambre Que está pasando La suya Porque él no Ahora la tierra Porque el vecino No le presta Los huellos O el arabo Y tú En 63 años No has encontrado Una alternativa Para darle Una vida digna Y decorosa A tu pueblo Porque no les importa Por eso Por eso Que se pueda Ir Que se vaya Vas a dejar Tu vida A cambio De nada Y a cambio De qué Y por qué Y por quién Vas a dejar Tu vida Para que la La mujer de Canel Viva como una reina Como una emperatriz Y tú Muriéndote De hambre De miseria Arranca Y vete Arranca Y vete Y no le regales Lo único Que tú tienes En este mundo Que es tu vida A nadie Vive tu vida Que es la única Que te queda 43 mil Casas Inventa En La Habana 43 mil Casas Inventa En La Habana Y 300 y pico Mil En todo el país La gente Se va Y lo deja Todo Hasta el perro Lo está andando Vi un post Ahí que decía La casa vale 30 mil Si me das 20 mil Que es lo que necesito Para irme Te quedas con el resto No queremos nada Nadie quiere nada allí Todo el mundo Quiere escapar E irse Prefieren morir allá Bajo las bombas rusas En Ucrania En una cárcel En la frontera De Belarus Y Polonia Con ahogarse En el río Bravo Que vivir en ese infierno Que ustedes han creado Es terrible A lo que ustedes Han sometido A la sociedad Cubana Hasta cuándo Y hasta dónde Es esta película Señores comunistas Y a la página Y a la página De Belarus